¡Ya verá, arriba mi gente! Es el cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos los días que te regalé Voy a fingir que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Más que un ángel ¿Qué tonto fui creyendo en ti? Se acabó ¡Canta voz! ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? No, 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 no ¡Daril! 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 ¡Daril!